¡Ey! ¿Qué? ¡Paso chabrería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de MyClub y... ¡Qué gallo, ¿no? ¡Qué gallo, tío! Da igual, tío. Estamos en un nuevo Valopening y hoy tenemos representante especial de la Champions, ¿vale? De esta primera semana de octavos, bueno, primera semana de la vuelta de octavos. Y bueno, pues tenemos representante especial de la Champions y vamos a darle un poquito, ¿no? Tenemos como siempre uno asegurado de más de 80 de media y después otro que... Que, a ver, a ver, a ver. Fijaos un poco en las proporciones y después en los porcentajes. Hay un... Hay 36 jugadores negros, 60 de oro y 53 de plata. Pues después, las probabilidades de que te toque uno negro es de 7,8. ¿Por qué no hacéis unas proporciones en condiciones, tío? ¿Por qué no hacen unas proporciones reales, tío? Si hay 36 jugadores, ¿de cuántos habrá aquí? ¿De 150 más o menos que habrá? Pues, tío, si hay 36 jugadores, pues hace que la proporción sea un 20%, ¿no? Más o menos. No de 7,8, pero bueno. No nos vamos a quejar más. Da la casualidad de que aquí es lo mismo. No como que estará hecho para que sea así. Estará hecho para que no sea superior a la 7,8, vaya. Y bueno, pues aquí tenemos posibilidad de que salgan jugadores de plata y aquí solo nos puede tocar de oro o negro. ¿Qué jugadores nos pueden tocar? Pues nos pueden tocar jugadores de los equipos que juegan en esta primera semana. Jugadores del Barcelona, del Madrid, del Paris Saint-Germain, del Nápoles, del Bayern de Madrid, del Arsenal, de la Juventus y del rival de la Juventus, que es el Benfica. Creo que no se me va a olvidar de ningún equipo. Pues no, Gran Madrid, Griezmann. ¿Por qué Griezmann? Espérate. Espérate un momento. A ver, ¿estos no son de la semana que viene? No, parece que no. O sí. Tío, ¿estos no son de la semana que viene? ¿Por qué está Griezmann? ¿Y Royce? ¿El Dortmund y el Atlético de Madrid son esta semana? Es verdad, el Dortmund se enfrentaba con el Benfica y la Juve era con el aeropuerto. Pero, da igual, no sé si están todos, tío, o es que a mí me faltaban equipos. No lo sé. A ver, a ver, a ver. Son cuatro partidos y, por tanto, ocho equipos. A ver, el Madrid, el Barça, el PSG y el Nápoles, Juventus o Porto y Dortmund-Benfica. ¿No? ¿Atlético de Madrid-Vallon-Evercus entre míos esta semana? No lo sé, da igual. Da igual. No sé, no sé. Yo estoy viendo ahí ya demasiados equipos. Pues, en fin, vamos ya con este. Sabéis que lo vamos a abrir en más cuentas también. Pero vamos primero con el representante de más de 80 de media. En el tiempo de salir, por ejemplo, el todopoderoso Paco Alcácer, que el otro día marcó un gol. O el todopoderoso Danilo, que el otro día, pues, se puede decir que hizo uno de sus mejores partidos con el Madrid. Y no es que fuese un buen partido, sino que fuese un partido en el que cumplió, sin más. Vamos a la rellam, vamos a la rellam, vamos a la rellam. Vamos a la rellam, vamos a la rellam, vamos a la rellam. Ni de coña. Ni de coña, Dora. Dora, diestro. Le peca así por bajo. ¿Quién eres? Barán, Barán, bueno, 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 bueno. No está mal, no está mal. Rafa Barán. No está nada mal Barán, tío. Barón central que viene aquí para ser titular. Le quita el sitio a Luis Gustavo y al que sea. Bueno, yo estoy viendo que están un poco cansados los jugadores. Los he probado, bueno, más que probarlos, he estado simulando partidos y todo eso. Pero para ir consiguiendo un poco de GPs. Y nada, vamos a quitar al todopoderoso Vermaelen, Thomas Vermaelen, que también es un gran jugador. Bueno, pues el de más de 80 y medio me lo probaron. Y ahora con este, ha aumentado las probabilidades de éxito del negro, lógicamente, porque no se ha salido un jugador de oro. En realidad podría abrir. Podría abrir los ciento y pico que son y al final acabaría consiguiendo todos los jugadores. La cosa es que no tengo GPs infinitos. Pero si le diese más caña al juego, sí que los tendría. No sé, dadle apoyo, dadle apoyo. Al último valor, me tengo que decir que le disteis bastante apoyo y desde aquí os lo agradezco. Y si sigo viendo ese apoyo, pues lógicamente os voy a subir más valor. Vale, esto lo vamos a hacer como el otro día. En función de lo que vaya saliendo, voy a ir abriendo más o menos. Así que espero que no salgan muchas platas. Vamos con el primero. Vamos con el primero. Vamos a darle así. Así un poco de risa. Así un poco de risa. Dorada. Bien, bien, bien. Pero qué jugador es un portero. Es portero. ¿Puede ser Pepe Reina? Sí, efectivamente, Pepe. Pepe, ¿qué tal, Pepe? Oye, no está mal, no está mal Pepe Reina. ¿Tiene más media reina que Casillas? ¿Qué? ¿Tiene más media reina que Casillas? ¿Perdón? ¿Tiene más media incluso que Perín? Pues nada, pues pongo... A ver, tiene la misma, pero Perín está a nivel 32 y reina al 30. Es decir, cuando Reina esté al 32 casi seguro va a tener 84 de media. Reina, eres la hostia, tío. Eres la hostia. Y mereces que abramos otro. Venga, vamos a ver aquí. Y a ver qué nos sale. A ver, a ver, a ver. También hay que guardar GPs para la segunda semana. No sé, estoy perdido ahora mismo con los enfrentamientos. Y eso, ojo, ojo, ojo. Tenemos bola negra. Tenemos bola negra. Tenemos bola negra. Zurdo. Zurdo. Dime que eres así bajito. No, no, no es así bajito. No, Blaze Matuidi. Blaze Matuidi. Un grande, un grande Matuidi. Un grande Matuidi. Me encanta, me encanta muchísimo. Me encanta, me encanta, me encanta Matuidi. Jugador que ya tuve el año pasado, de hecho, si no me equivoco. También me tocó el año pasado. Aquí en MyClub. Y sin duda un grande. Sin duda un grande Matuidi. Y titular. Titular por delante de David's Leyenda. Me da igual. Las leyendas aquí no están muy bien valoradas. Sí, también tengo que ver. Madre mía, sale uno de oro y baja 0,2 el porcentaje. Increíble. No, 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 no. Increíble. Pero no pasa nada, no pasa nada. Está bien. Nos ha salido Matuidi, un grande que hizo un gran partido contra el Barça y que espero que lo vuelva a hacer en este partido de vuelta. Y vamos allá con el siguiente. No me lo voy a pensar más. Vamos a darle. ¡Ay, la plata! No sale la plateada. Vuelva a salir una dorada. Bueno, 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 bueno. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien. ¿Quién eres? Lucas Pérez, Lucas Pérez. Lucas Pérez. Flojito, ¿eh? Lucas, has estado flojito, ¿eh? No lo voy a poner ni siquiera en la plantilla, ¿eh? Lucas, has estado flojito. Bueno, bueno, bueno. Tenía que salir alguno a un flojito, no era un juego a un flojito. No pasa nada, no pasa nada. Seguimos, seguimos. Si siguen saliendo cosas, voy a gastar todos los jefes que tengo, ¿eh? Ya lo voy avisando. Siguiente. A ver, ha salido tres doradas, una negra, otra negra. Estaría muy bien. No, otra dorada. Bueno, bueno, pero también está bien, también está bien. No está tan bien como una negra, pero... ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿84 de medio? ¿Pero dónde me vas, Eliseo, con 84 de media? 84 de media. ¡Holestía legal, ¿no? ¿Por qué Eliseo tiene 84 de media? Se les ha ido, ¿eh? Se les ha ido, pero con los niveles... Se les ha ido, pero con los niveles... Porque tienen tanta media que se le... Bueno, mejor para mí, ¿no? Me ha tocado un jugador que está sobrevaloradísimo. No pasa nada, seguimos, seguimos, porque... Voy a parar cuando salga el primer plata, ¿vale? Cuando salga el primer plata, paro. Vamos a ver... ¡Ay, ay, ay! Sí, vuelve a salir una dorada. No sale el plata. Jugador diestro... No sé, no sé, no te he visto así mucho. Marquinhos, marquinhos, marquinhos. Bueno. Bueno, me... Podría tener un poquito más en media marquinhos, ¿eh? También lo digo. Eh, no pasa nada, no pasa nada. Quedan 19, me quedan 19. Y dije, me da para uno más. Me da para uno más y acabamos aquí, ¿eh? Vamos a ver quién me sale. Vamos a ver quién me sale. Que no sea plata, ¿vale? No vamos a terminar con un plata, ¿no? No, no, no. Ahí está, el de oro. No terminamos con un plata, terminamos con un oro. ¿Y quién eres? ¿Quién eres? ¿Vuelve? Dani, vuelve. Bueno, vale. Vale. Ah, esperaba algo como mejor, sinceramente. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos un buen equipo. Nos ha tocado Montuidi, que puede ser clave. Nos ha tocado Pepe Reina, que puede ser clave también. Nos ha tocado Rafa Varane, que también puede ser clave. No nos vamos a engañar. Y la verdad ha estado bastante bien. Podría haber tocado cosas mejores. Me ha tocado Eliseu, que está en una estetada importante. Eliseu, no me pregunte qué. Y la verdad es que bastante bien. A pedir DMC-D82 y DMC-D85. Pues vale. ¿Qué quieres que te diga? No lo veo en el sentido, pero vale. Si el juego lo decido así, pues nada. Pues así se queda. Eliseu aquí, 78. No, no, no. Sale mejor poner la pizza. Y nada, pues este es el equipo que tenemos. Está nada mal, ¿no? No está mal. Ahí a la derecha podéis ver la lista de jugadores que tenemos en el club. Y la verdad es que bastante bien. Bastante bien. Tenemos incluso leyendas sobra, ¿no? Sí, sí, es increíble, pero totalmente cierto. En fin, hemos terminado esta cuenta. No tengo ya para abrir más. Podría abrir con monedas, pero no lo voy a hacer. Y nada, vamos a otras cuentas y a ver qué nos sale. No nos ha tocado ninguna plateada, ¿eh? Ojo, ojo la suerte que hemos tenido. Ojo la suerte que hemos tenido. Nos vamos a ir a otra cuenta. Y a ver si nos toca algo más top. De momento, Matuidi marca el top. Vamos a ver si lo superamos. Ya estamos aquí en la segunda cuenta. Y vamos a darle, vamos a darle. Ya sabéis que aquí solo vamos a abrir el de más de 80 de media. Y vamos a ver qué sale. Pagar de mi GP. Por favor, quiero una negra, ¿vale? Una negra. Así de risas, ¿vale? Un poco. Hazme una negra. No me lo vais a dar, ¿no? Es que ninguna negra, tío. ¿Pero cuántas horas has salido de seguida? Madre mía, por favor. Qué escándalo. Qué escándalo. ¿Quién eres? ¡Casemiro! Bueno, 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 bueno. No es negra, pero es Casemiro. Es Casemiro, ya está. No quiero más. No quiero más. No me hace falta nada más en el equipo. Tengo a Casemiro. Tengo defensa. Ya está. Ya está. Ya lo tengo todo solucionado. Bueno. Como he dicho, una bola. Y nos vamos a otro lado. Tercera cuenta. Y nada, vamos a hacer lo mismo que la anterior. Abrir uno. Y probar suerte, ¿no? Probar suerte. Ahora mismo no sé qué jugadores tengo en esta cuenta. Ni los jugadores que tenía en la anterior. Pero bueno, yo creo que nos puede tocar prácticamente cualquiera de los top. Por ejemplo, Suárez, que todavía no me han tocado casi, 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 casi. Ha pasado por dos. ¿Quién eres tú, diestro, jugador diestro, que salta, celebra con el puño? Marquinhos. No, no. ¿Qué Marquinhos? Es Jonás. Jonás, tío. Me había parecido Marquinhos así de primeras. Pero no, es Jonás el segundo delantero, parece que aquí. Segundo delantero del Benfica. Bueno, es Jonás. Ese jugador que me ha tocado aquí. Todavía ninguna negra. Ninguna negra en estos de más de 80. Es increíble. Sí. Pero cierto. Completamente cierto. Nos vamos a ir a otra cuenta más. Bueno, estamos aquí en otra cuenta más, la cuarta. Me he dado cuenta de que está la música, ¿vale? Así que voy a estar hablando todo el rato porque si no me va a saltar aquí un copyright. Interesante cuanto menos. Vamos allá, representante de mí. Esta es la última cuenta que empecé. De hecho, debería ser la quinta, pero no. Va a ser la cuarta la que habrá. Pues porque sí. Y vamos a ver si me sale algo. Así, así, así un poco con suerte. No, porque salen 10.000 dólares seguidas. Madre mía, por favor. ¿Quién eres? Es portero. No, no, no. No es portero. Es jugador. Es Rubio. Y es Ramsey. Es Aaron Ramsey. Bueno, no está nada malo. Un centrocampista. Qué bueno. Pues se suma aquí a este equipo. Y me voy a ir ya porque me vas a saltar aquí un copyright demasiado interesante. Y a mí no me interesa mucho. No. No me interesa demasiado. Así que nada. Nos vamos a la última cuenta y a ver qué sale. Aquí estamos ya con la última. La última de todas. Voy a enseñar a los jugadores que están. Otra vez, de nuevo. Y vamos a recordar qué nos puede tocar, ¿vale? Nos puede tocar Messi, Ronaldo, Suárez, que no me ha tocado aún. Nos puede tocar Thiago Silva, Sergio Ramos, Gareth Bale. Y a ver, vamos a centrarnos en los delanteros que son los más importantes, ¿no? Nos puede tocar, de los que no me han tocado, Suárez. Porque Messi y Cristiano ya me han tocado en cuentas distintas, pero me han tocado. Me puede tocar Gareth Bale. Iniesta, ¿no? Un jugador más ofensivo. También me puede tocar. Creo que no me ha tocado aún. Creo que aún tampoco me ha tocado. Benzema, Alexis Sánchez, Di María, Griezmann, Royce, Royce, Royce. Pero bueno, hay muchos jugadores que no me han tocado todavía jugar esto. Y me gustaría que me tocasen, tío. Dadme ya una bola negra. No me ha tocado aún una bola negra en estos de más 80 asegurados. Es que mirad, es que apenas hay, tío. Es que apenas hay. Párate. Ay, no. Pero no te la pases, hombre. No te la pases. Ay, otra bolita dorada. Este sí es un portero. ¿Y quién eres? ¿Quién eres, compañeros? Pepe Reina de nuevo. Bueno, Pepe Reina me vuelve a tocar. Ahora en otra cuenta. Pues nada. No está mal, ¿no? No está mal. Es un buen portero. Y nada. Pues por aquí lo vamos a dejar, entonces. Espero que os haya gustado este episodio de MyClub, de Valopening. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Apoyar estos vídeos a tope. Y subir ahí más Valopening. En la semana que viene, supuestamente, saldrá otro de la segunda semana de partidos Champions. Y entonces, pues habrá que darle. Es que, en serio, no sé. No sé. Del 2 al 9 de marzo. Del 2 al 9 de marzo. Claro, hasta el final de esta semana, la semana que viene, hay otros enfrentamientos de octavos. Y ahí es cuando veremos, pues, otros partidos. A lo mejor me he estado confundiendo yo todo este tiempo, ¿no? No. Es que son 4 partidos esta semana y 4 partidos la semana que viene. Son 16 equipos en octavos. Sí, 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 sí. Pues, no sé qué equipos hay esta semana. Y la semana que viene, pues, estará el Sevilla-Leicester. Y alguno más. Y alguno más. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos la semana que viene. Espero. Y si apoyáis el vídeo. Con más Valopening. Adiós.